Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Ramírez, barista en tiendas Juan Valdés y vamos a aprender una receta súper interesante con nuestro ron Juan Valdés. Un ron ha llegado 8 años con una infusión de café que deja como residuar unas notas dulces en nuestro ron y un sabor balanceado. Bien, entonces ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Lo que vamos a hacer es un mojito maracuyá utilizando nuestro ron Juan Valdés. Ok, entonces vamos a empezar poniendo unas 4 cucharadas de hielo, luego procedemos a poner nuestro 50 ml de ron Juan Valdés, luego lo que hacemos es agregar los 25 ml de zumo de limón, luego las 2 cucharadas de azúcar y nuestras 3 cucharadas de pulpa. Ok, ya teniendo todos nuestros ingredientes acá, lo que tenemos que hacer es agitarlo y después servirlo en nuestro vaso con hielo y las 8 hojitas de menta que ya están acá en este vaso. Entonces ahora procedemos a agitarlo. Bien, y teniendo ya nuestra mezcla lista lo que tenemos que hacer ahora es simplemente servirlo. Y acá tenemos nuestro maravilloso mojito maracuyá preparado con un ron Juan Valdés, que lo que voy a traer para ustedes es una mezcla de un ron suave con las 10 del maracuyá y las hojitas de menta que le dan un balance perfecto para tu bebida.